Voy a hacer la choza muy abajo, muy muy abajo Para que no la pueda snipear con la princesa, esa tan molesta Y si la snipea, pues le meto la mosquetera Que me desticle al barbarril, eh Eso no puede ser No debería poder hacerlo, porque tengo ciclos rápidos con los esqueletos Me defiende del loco, chaval Qué buen rey, eh, qué buen rey Bien, buen veneno Buen veneno, menos mal Qué buena Al fin le podemos entrar un poquito Bien, eso es Bueno, me ha pegado uno, pero no voy a tirarlo antes Vámonos, eso es Buena partida Y bien jugado Bien, bien, bien Bien, bien